Hola, mi nombre es Liliana Ospina, soy colombiana y los saludo desde Grand Rapix, en donde se realizó el Festival Hispano, uno de los más grandes de Michigan y uno de los más importantes para la comunidad hispana. Bueno, el Festival Hispano del Oeste de Michigan es muy importante porque es una gran oportunidad para unir a las personas de Latinoamérica en un solo lugar y de que las personas que no son latinas puedan venir y puedan disfrutar y experimentar sabores de Cuba, de México, de Centroamérica, de Santo Domingo. Y de esa manera podamos mostrarles a ellos la riqueza tan grande que hay en nuestra cultura, tanto en música, en comida, en deportes, en todo. Para mí es muy importante apoyar este festival y la existencia de este festival. Venir a este evento es muy importante porque nos ayuda a conocer más de nuestra cultura, de nuestras raíces, a compartir como latinos que somos en sí. Esa es parte de la importancia de venir aquí a este evento. Les invitamos a que no se pierdan la oportunidad de venir, traer a su familia. Hay diversión, hay actividades para toda la familia, desde los niñitos. A mi hijo personalmente él está ahorita jugando a soccer. Por la noche, música, en vivo, todo el día hay actividades. Todo el día puedes encontrar comida de todo tipo, los mercaditos, donde puedes comprar diferentes artículos representativos de diferentes países. Es una riqueza total. Así es que si nunca has venido, te invito a que vengas, a que disfrutes con toda la familia y que puedas llevarte un poco de tu país. ¡Suscríbete al canal!